La mitad sur del actual México, así como el territorio de los países centroamericanos, fue un espacio en que se desarrollaron algunas de las culturas más conocidas del continente norteamericano por su arte, arquitectura, sociedad y política. Aunque surgieron en tiempos muy distintos y se hablaban hasta 60 lenguas diferenciadas, estas culturas tuvieron también muchas características que le daban una identidad particular dentro de su variedad étnica. Fue por ello que el antropólogo alemán Paul Kirchhoff propuso en 1943 el nombre de Mesoamérica para definir a esta área cultural e identificó varios rasgos comunes a los pueblos que la habitaron. Una historia compartida, la base agrícola de la economía, el cultivo del maíz, el uso de un calendario ritual de 260 días y otro civil de 365, un panteón religioso compartido, los sacrificios humanos y la construcción de basamientos piramidales, entre otros. Más tarde, al profundizar en las diferencias al interior de Mesoamérica, pasó a ser considerada una superárea cultural que englobaba cinco áreas distintas, cada una con culturas, costumbres y tradiciones propias. La zona del Golfo fue el origen de la cultura olmeca. El occidente llegó a su apogeo con los purépechas, en Tzintzunzan. El altiplano central fue hogar sucesivamente de los tatihuacanos, toltecas y mexicas. En la zona maya, florecieron ciudades como Tikal, Palenque, Uxmal y Chichen Itza. En la región de Oaxaca, prosperaron la cultura zapoteca y mixteca. Como sabes, en 1521, con la caída de la capital mexica, Tenochtitlan, la cultura mesoamericana se vio perturbada por influencias llegadas de otros continentes. No solo Europa, de donde procedían los conquistadores, sino también de África, desde donde llegaron personas esclavizadas y de Asia, con la que se estableció un importante intercambio comercial. Pero, ¿crees que desapareció entonces Mesoamérica como área cultural? ¿No podemos hablar de una Mesoamérica en el presente? Para algunos etnólogos y antropólogos como Guillermo Bonfil Batalla, los pueblos, comunidades y sectores sociales que constituyen la mayoría de la población del país son portadores aún de maneras de entender el mundo y organizar la vida que tienen, su origen en la civilización mesoamericana. Las expresiones actuales de ello van desde la cultura que algunos pueblos indígenas han conservado con un grado de cohesión interna, como sería el caso de los wixárika, hasta los rasgos aislados en contextos urbanos, como el tianguis o el consumo de maíz. Mesoamérica sería así un proceso continuado y de largo aliento que se hunde en los orígenes de la civilización en América y llega hasta nuestros días. Gracias a la tradición cultural, es decir, a la transmisión de costumbres, ideas, tradiciones, relatos, concepciones del mundo a través de las generaciones, esas expresiones han sobrevivido por siglos y de alguna manera rigen las transformaciones y superposiciones que el tiempo y los procesos de aculturación producen. Así, por ejemplo, en muchos lugares, las fiestas patronales establecidas en tiempos coloniales, con sus rituales, alimentos, bailes, cargos y plegarias, conservan una lógica interna que proviene de aquella profundidad cultural. Así, Mesoamérica sigue existiendo, tanto por la continuidad como por la reproducción cultural. En el caso de la primera, ocurre como un proceso de transformaciones con profundas raíces históricas, en el que un elemento continúa vigente, aunque el contexto se haya perdido. Es lo que ocurre. Por ejemplo, con las peticiones de consulta a los guías espirituales mayas sobre si es factible o no el viaje hacia Estados Unidos de un muchacho de su grupo étnico. En la segunda, implica la repetición, incluso en el contexto de subyugación de los pueblos mesoamericanos bajo el dominio español, como sucede con las mayordomías que desde la colonia aseguran la reproducción de los rituales en los pueblos de Xochimilco. Los conceptos de reproducción y continuidad cultural explican mejor la situación de Mesoamérica en el presente que otros términos que se suelen utilizar, como los de mestizaje y sincretismo, pues estos se limitan a considerar la cultura como un conjunto de rasgos y formas, pero no explican el proceso de cambio y permanencia que ha tenido la cultura mesoamericana para llegar a nuestros días. Un ejemplo muy importante de la continuidad cultural en Mesoamérica ocurre en la región de la Montaña de Guerrero, donde se ha documentado desde hace casi un siglo que algunas comunidades nahuas, mixtecas y tlapanecas continúan usando imágenes de piedra de procedencia antigua en ritos agrícolas dirigidos a los cerros en petición de lluvia y del bienestar de la comunidad. Estos ídolos se colocan entre las ofrendas de alimentos y se retiran a concluir el rito para guardarse en las casas y o para ser enterrados en los campos de cultivo y en los cerros. Las peticiones de lluvia en esa región y en la zona vecina del Alto Balsas ocurre antes del inicio de la temporada de lluvias, cuando inicia la siembra de maíz cerca de la fiesta cristiana de la Santa Cruz, el 3 de mayo. En la Melyatepeque Herrero, la ceremonia se da en la noche precedente a esta fecha, a la que se llama Galotépetl, la ida al cerro. La petición a los cerros obedece a la antigua cosmovisión mesoamericana de que los montes contienen en su interior el agua. Las ofrendas que se colocan sobre altares efímeros incluyen granos de maíz, platillos como mole, pollo, tortillas, sal, aguardiente y frutas como la sandía, dispuestas con el simbolismo de los cuatro puntos cardinales. Suelen encontrarse también en las ceremonias ofrendas de atados de hojas de pino, ramitas o flores. No faltan abundantes ahumerios de copal y a veces se sacrifican animales como gallinas y guajolotes. En estas ceremonias se puede advertir un proceso de reproducción cultural a través de la repetición anual de los ritos y la participación de la comunidad en ellos. A la vez, se observa una continuidad de una antigua cosmovisión en que las deidades necesitaban recibir las ofrendas para regenerarse constantemente y ejercer sus potencias, como producir la lluvia. Vemos así que la cultura de esas comunidades se desarrolla en una Mesoamérica contemporánea con cambios de contexto y permanencias de fondo. ¿Y tú piensas que Mesoamérica sigue siendo un área cultural en nuestros días? ¿Qué otros ejemplos de continuidad de elementos culturales mesoamericanos puedes identificar en el México de hoy? Si quieres saber más... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!